Hola, hola, bienvenidas al canal Compritas con Maribela. Hoy día les traigo otro videíto de compritas pero pasadas que recién se las voy a mostrar. Estos son pedidos de UNIC, de Dupré, la verdad es que no sé, porque son tan antiguas, creo que época de la pandemia, que recién se los voy a mostrar, chicas. Los tenía ahí guatado y dije, ay, de verdad, acá tengo cositas, voy a mostrárselas. A ver, esto de acá es un neceser. Mi amiguita Ide siempre pone cositas en su estado, cuando le llega así de oferta, le llega por la compra de algo, entonces puso este neceser junto con este monedero. Miren, así. La verdad es que no recuerdo para nada, para nada el precio. ¿Cuándo lo habré comprado esto? Esto es de que es UNIC, me parece. Ni tampoco sé de qué es. Pero es un neceser, creo que es de UNIC, chicas, era por la compra de algo que venía así. Veinte soles, veinticinco soles, treinta y cinco soles, no recuerdo el precio. Ni tampoco sé, me parece que es de UNIC. Bueno. Esto se lo pedí antes de la pandemia. Y por tema de pandemia, todo no me pudo entregar a tiempo. Tengo más cosas que le pedí, pero ya algunas las he usado. Esto de acá es un set de cuidado personal que también ella publicó en su WhatsApp. Me parece que es un premio de ella, porque como ella vende todos los patalgos a vida y por haber, y ella me dice, pues inscríbete, inscríbete, y al final lo logró. Yo que no me gusta inscribirme en casi nada. Aquí está. Miren qué hermoso. Tiene, ¿qué es esto? Tipo una afeitadora, ¿no? Es como una afeitadora, chicas. Es una afeitadora, es una lima, masajeadora, escobilla. Yo estoy acá, es para limpiar. De verdad es que tiene varias funciones, tengo que leerla. Y funciona. Ay, no es a pila, chicas, se carga. Yo pensé que era pila. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, chicas, no les puedo decir. Ahorita tengo que leer. Debe venir ahí con sus indicaciones. Aquí está. C, de cuidado personal. Qué bueno que esté en castellano. Siga las siguientes instrucciones. Quiero ver qué cabezales tiene, para indicarles poco menos. A ver, dice. Cabezal depiladora. Cabezal ergonómico. Botón de encendido. Enchufe. Cabezal afeitador. Tiene depilador y afeitador. ¿Qué diferencia habrá? Masajeador facial. Exfoliante facial. ¡Wow! Removedor de callos. Supongo que es este. Removedor de callos. ¿Qué más dice? Cabezal para zonas delicadas. Cabezal estirador de piel. Cepillo de limpieza. Cable. Tapa del cepillo y tapa de depiladora. ¡Wow! Acá está la enumeración. Pero qué interesante. Tiene varios usos. ¿Cuánto me costó? Creo que 40 soles, chicas. Me encantó. Está muy bonito. Vamos a tener que hacer un videíto. Mostrándoles cómo lo uso, con qué cremas le aplico. Sobre todo, la parte de para limpiar el rostro. Chicas, voy a hacer un videíto, porque ¿saben qué? Yo tengo tantos productos, que les tengo que dar uso. Y después de ver a mi esposo, que él anda echando sus mascarillas, no puedo quedarme atrás. De ahí, compré esta chompita. Vamos a ver. Cruzada. Se cruza y con capucha. Wow! Está ideal para mi estado en el que estoy ahora. Supongo que ya han revisado mis redes y ya han visto, ¿no? Pero bueno. Sí, está bonito. Vamos a botar. Es impreso. Y de ahí. Compré esto. Que es una mochila. Es una mochila. No sé de qué catálogo será. Como les digo, ella me vende todo lo que es oferta. Ella sabe que a mí me encantan relojes, lentes. Y ella le llega algo y me lo ofrece. ¿Es de unic creo? Sí, es de unic creo. La verdad es que no viene, pues no todo es mal en chino. Bueno, es una mochila, sí. No sé si se puede apreciar. Y tiene para abrir acá abajo también. Qué interesante. Para meter acá. Yo pensé que abría todo esto en adelante. Pero está bonita. Me gusta. Bueno, ahí está mi mochilita. Vamos a botar esto en acá. Y si más que más hay en esta bolsa. Esto de acá es de natura. para guardar cualquier cosita chiquita tipo una cartuchera pero en miniatura y se piensa en grande me gustó me pedí esto les juro que a veces hasta me olvido que es lo que tengo hay gente que piensa que a mí me lo prestan un rato y ahí lo entrego si supieran que todo es mío pero no se preocupen ya no voy a hacer compra porque como ya todos mis ahorros se acabaron y no estoy trabajando ahora voy a mirar más pero dos labiales un suero reductor de arrugas agua que tengo un suero pero reducir arrugas y no lo uso acá tengo un spray fijador uno más a mi colección tengo como 10 de diferentes marcas y esto es un polvo compacto de alta cobertura de estudio look y estos labiales de estudio look que se unen a mi colección y que no me estoy pintando para nada porque no se puede no se puede lucir la verdad que ahorita labiales creo que es un gasto innecesario no porque ni siquiera podemos lucir los labiales bueno estas son las compritas de estudio look de natura de un nick de dupree y algo más me faltan esperen chicas esperen chicas esto también este paquete lo voy a abrir un rato les voy a encontrar esta cartera miren esta cartera miren esta cartera miren esta cartera no está preciosa es una cartera dorada que se juego con mi mochila con esta mochila miren me puedo poner la mochila de cartera o puede ser mucho y me parece que es de un nick también me parece que es de un nick es así es una cartera no tiene ninguna marca simplemente es dorada y en esta bolsita vamos a ver que me llevo en esta bolsita que no me acordaba que tenía me llevo esta brocha de un nick que tiene doble lado dice brocha de color y shine o sea y brillo no creo que es para el rubor y para el brillo si esto de acá que cosa será debemos abrirlo porque ya no me acuerdo ni yo me acuerdo chicas que cosa es he tenido tanto tiempo guardado y creo que nunca lo abierto porque está todo sellado y nunca me he dado la curiosidad de abrirlo wow no sabía que tenía uno más de esto ya tengo dos ya tengo dos de esto tengo un set no sé si se acuerdan que se los mostré y miren yo ni me acordaba de eso no me acordaba para nada chicas ay dios soy la muerte vamos a guardarlo pero esto lo voy a empezar a usar y esto de acá también lo compré de un nick de la promoción como ustedes saben a mí me encanta todo lo que es promoción esto sí tiene la etiqueta de un nick y es un joyerito me parece sí es un joyerito de viaje para poner tus aretes para poner tus anillos qué interesante cuando quieres viajar yo creo que es un viaje pequeño ¿no? de dos días yo creo que está bien para eso para un viaje pequeño porque si te vas un tiempo más largo no 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 entonces eso también creo se salió se salió todo menos esto bueno ya de ahí lo corto entonces chicas estas fueron mis compritas bueno con la mochila y todo esto de ya ya han visto las diferentes marcas y discúlpeme si he estado grabando con voz bajita pero es porque ya en casa todos están durmiendo bueno las dejo y de ahí voy a tratar de venir con otro videito más un besote cuídense y y y y y